En la Loma de Lerdo, bueno, es sesión solemne del Congreso del Estado, donde estará presente el titular del Poder Ejecutivo, el titular del Poder Judicial y el Congreso en Pleno, que enmarcarán la sesión solemne, donde se hará la declaratoria de declarar a la Loma, municipio de Lerdo, Durango, como cuna de la División del Norte. La ceremonia habrá de dar inicio a las 10.30 de la mañana y dentro del programa está la recepción a los representantes del Poder Ejecutivo, el ciudadano gobernador constitucional del Estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, y al titular del Poder Judicial, el doctor Apolino Betancur Ruiz. Y una vez instalada en sesión solemne, pues se dará lectura al dictamen en el cual se declara por parte de la legislatura a la Loma como cuna de la División del Norte y también habrá de darse dentro del programa una intervención de un representante del Congreso del Estado de Durango, un diputado representante, y también la intervención del ciudadano presidente municipal de Ciudad Lerdo, el contador público Roberto Carmona Jauregui, y también, desde luego, el mensaje del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Durango, Jorge Herrera Caldera, y con eso se concluye el protocolo de la sesión solemne, pero fundamentalmente con ello se declara la declaratoria de cuna de la División del Norte la población de la Loma en el municipio de Lerdo. ¿Qué significa este evento precisamente para los pobladores de la Loma? No sólo para los pobladores de la Loma. Este evento significa un reconocimiento a nuestra historia, un reconocimiento a nuestra identidad, a nuestro legado de los hombres y mujeres de Durango que le han dado. Tenemos hombres que son fundamentales en lo que es la identidad de Durango, como es el general Guadalupe Victoria, como es Francisco Zarco Mateos, como es el general Francisco Villa, y en este caso la hacienda de la Loma. El poblado de la Loma constituye un sitio de identidad y de principio y origen de uno de los movimientos sociales más importantes de la lucha histórica, de la revolución en nuestro país. Entonces, este congreso le hace un reconocimiento a la Loma, a Lerdo y a Durango, sobre todo por esos hechos históricos que nos han marcado identidad, origen y sobre todo arraigo y sobre todo el orgullo de ser duranguenses.